Movimiento, dale a tu cuerpo Rápido, lento, disfruta el momento Ahora donde no cuento, nadie toma asiento Si tú eres todo el mundo contento Dale que se acaba el tiempo Siente como la música tu cuerpo conquiste Dale a entrar al juego que aquí todo es un rapiste Oh, 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 oh Quisiera meterme en ti Pa' que sepas lo que siento De nada yo me arrepiento Porque siempre fui feliz Yo quisiera que supiera Que te amo con el alma No voy a perder la calma Debo de esperar al fin No es posible que hoy se termine Si en la vida si nadie se amó Cuando entiende no es la despedida Se acaba mi vida si no estoy con vos No entiende no es la despedida Se acaba mi vida si no estoy con vos No entiende no es la despedida This time No entiende no es la despedida 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 ¿Dónde, dónde, dónde está la fiebre? ¿Dónde 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 está la fiebre? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!